y ya estamos en contacto entonces con la cosmetóloga magdalena carreño cómo estás magdalena bienvenida gracias bien ustedes cómo están muy bien bueno nuestra pregunta de hoy tiene que ver con un producto en particular que para mí es mágico me tengo que decir el agua micelar amamos el agua de lar es importante limpiar la piel de nuestro rostro si estamos en casa y por qué sí sí tenemos que entender que la limpieza es uno de los pasos fundamentales de la rutina la semana pasada hablamos de la importancia de la rutina en general y hoy vamos a hablar un poco más de lo que es la limpieza y por qué es importante porque lo que va a hacer es dejar la piel receptiva y permeable a lo que le vayamos a poner después si nosotros no limpiamos bien la piel los productos que pongamos después no van a poder cumplir perfectamente su función porque no van a poder penetrar del todo entonces es súper importante la limpieza y mucha gente quizás va a decir bueno pero estoy en casa no me maquillé no importa parte de esa suciedad que tenemos la generamos nosotros porque es un poco de sebo un poco de transpiración polvo que aunque estemos en casa hay polvo también entonces es súper importante la limpieza en casa y como decían ustedes el agua micelar es un gran aliado en este sentido y a mí me gusta usarlo de dos formas no sea ustedes después me contarán pero a mí me gusta usarlo de dos formas una es a la mañana como único producto de limpieza algodoncito agua micelar algo rápido y sigo con mi rutina y a la noche si no me gusta usar los de o no maquillada como primer paso de la doble limpieza la doble limpieza es algo que se popularizó mucho con el tema de la rutina coreana que implica desmaquillar y después limpiar con un producto sea un gel una espuma este pero primero limpiar con es o sea retirar maquillaje o hacer una primera limpieza con un producto este como puede ser un agua micelar el truco con el agua micelar que está bueno que lo sepan porque quizás no todo el mundo lo sabe es no escatimar en la cantidad en que ponemos en el algodón tiene el algodón tiene que estar bien embebido porque la idea es no tener que refregar sino pasarlo con movimientos suaves que corra directamente y así va a limpiar directamente porque por ejemplo tiene una opción que incluso para pieles sensibles pero si yo estoy usando la opción de pieles sensibles y pongo un poco acá en el algodón y luego queda medio seco y tengo que estar refregando no es la idea la idea es que justamente que si es para piel sensible que me respete eso y por eso es importante la cantidad que usamos también esto del doble uso que planteas es lo que es por eso que es mágica porque tiene la capacidad de ser refrescante y de despertarte la piel y al mismo tiempo una capacidad de limpieza muy fuerte no es totalmente de pasarla hasta que vemos que la lucha más limpio posible bueno que es buena recomendación la vamos a poner en práctica pero te digo que en la mañana yo me estaba haciendo la viva me estaba haciendo la viva por eso me estaba haciendo la viva con una de las dos tenés ahora me dejaste pensando a magdalena me dejaste pensando bueno te di una opción súper bien entonces para la mañana que no vas a tener excusas para no limpiarte vale divina divinas recomendaciones gracias magdalena de nada que anden bien claro vos también un abrazo gracias